Bienvenidos a mi programa Zopi Music desde la estación libre ¿Cómo están chicos? El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de tipos de personas mandando notas de voz Puede sonar un poco raro hablar de las personas mandando notas de voz Pero aunque no lo crean, existen demasiadas Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos El número 1 es esta persona que se puede decir que tiene una mala maña Que no te manda un audio sin hacer un sonido extraño Hola prima, ¿cómo está? Mira, mañana Ese tipo de personas yo estoy como pensando así Llevarlas como al médico para saber si tienen algún problema respiratorio La verdad no lo entiendo No lo entiendo la necesidad de hacer esos sonidos Algo en el baño El número 2 está este tipo de personas La verdad yo me represento con este tipo de personas Que siempre uno va a mandar un audio y tipo lo molesta O están haciendo algo que no quieres que hagan Y entonces terminas pegando un grito a esa persona en pleno audio Hola, ¿cómo estás? Ya va, profe, un momento Eh, ¿cómo estás? Eh, profe, ya va Ya va ¿Pero qué estás haciendo? Déjeme mandar un audio tranquila ¿Cómo estás? Mira ¿Cómo estás? Mira Siempre, siempre me pasa Y muchas veces me pasa que estoy como con familiares Más que todo con primos Y tipo estoy mandando un audio Y comienzan a hacer sonidos extraños Y uno se queda así como ¿Qué les pasa? Pero bueno Número 3 Esta persona que se puede decir como que Te deja sin paciencia Puede decirse así Porque te manda varios audios Para poder formar una oración Hola ¿Cómo estás? Yo muy bien Mañana Muchas veces prefiero que estas personas Escriban Porque entonces no entiendo la necesidad De que manden audios Si para eso escriben Y formamos una oración normal Común y corriente Número 4 Esta persona que Esta es la persona a la que no se le entiende Nada de lo que está diciendo Porque hacen mucho ruido Hola La verdad Muchas veces tengo que subirle volumen al teléfono Y intentar de como que Ponerlo en mi oído a ver si escucho Termino Finalmente de esa historia Termino diciéndole a la persona Que me mande un mensaje Porque no entiendo nada en el audio Y número 5 Esta esta persona Que se puede decir que no tiene oficio Porque te mandas un audio De 10 minutos Y tu luego lo encuentras Como escucharlo Me mando un audio De 10 minutos No Eso yo no lo voy a escuchar Eso es demasiado largo Mejor me voy a hacer otra cosa No he escuchado mi audio Lo voy a quemar ¿Por qué tú no has escuchado mi audio? Si te estoy contando algo muy importante Ay amiga Lo siento Pero es que Eso es un audio de 10 minutos Mejor escribe Que no voy a escuchar ese audio Pues la verdad Le agradezco mucho a Whatsapp Que se le haya ocurrido La grandísima idea De poner eso De que Puedes escuchar los audio Como con más velocidad Para poder hacer eso Y escucharlo rápido No entender nada De lo que dice Pero es mejor así Uno se evita los problemas Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video De tipos de personas Díganme en los comentarios Que tipo de personas son ustedes Porque sé Que uno de estos se identifica Será hasta otra oportunidad No olviden seguirnos en Instagram Como Arroba la estación libre TV Arroba expresión libre Y a tu fiel servidora Sofimusic Hablo por ustedes Sofía Rodríguez 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 Gracias.